¿Qué es la Academia del Tecnológico? ¿Qué es la Academia del Tecnológico? En este caso tenemos de Canadá, de Colombia, de Chile, de Perú, que van a poder interactuar con los diferentes estudiantes de las liciaturas y del posgrado. El nombre que tenemos para este Congreso 2020 es Resilencia, el reto mundial. Tenemos diferentes conferencias desde regionales, estatales, nacionales e internacionales. La carrera de Ingeniería en Administración, tenemos un conferencista de Brasil. En el caso de la carrera de Ingeniería Forestal, tenemos conferencistas de Guatemala, de Perú, de Colombia. En el caso de Ingeniería Industrial, tenemos conferencistas de España, de Australia y de Estados Unidos. En el caso de Informática, tenemos a tres conferencistas que vienen de Cusco. Y también tenemos en el caso de la carrera de Mecatrónica, tenemos un conferencista de Canadá. Y tenemos a otro conferencista que viene de Colombia. Son que imparten las conferencias de Chile, de Brasil, de Colombia y de Estados Unidos para el caso de Biología. Y para la licenciatura en Gastronomía, tenemos una conferencia de la República Dominicana. Y también va a estar acompañando vía virtual Doña Clarita, que es la que participó en Masterchef México. El congreso es para fortalecer algunas competencias de los alumnos. Si estas no vienen dentro del programa que tienen, bueno, se utiliza para complementar. Y además de las conferencias, también va a haber algunos concursos. En el caso de Informática, va a haber retos de programación. Algunos recorridos de empresas, que son las visitas industriales, virtuales, les llamamos. Y bueno, algunas otras actividades más dentro de este congreso, como cada año. Sin embargo, pues todas las actividades van a ser a distancia por la situación que se vive. El programa de las diferentes carreras está en la página del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuáxla. Y vamos a trabajar en la plataforma Zoom. Cada carrera ya ha asignado los horarios de estas videoconferencias. Y también les asignó ya a los alumnos el link para que puedan incursionar. Otras más también van a estar trabajando en Facebook, para que también personas ajenas al instituto se puedan integrar. En esta ocasión, es la primera vez que ofrecemos un programa destinado también a la maestría. A la maestría en ciencias ambientales. Tenemos ahorita dos generaciones que están estudiando con nosotros, de distintas partes de la región y también de otros estados. Entonces, es necesario que para ellos tuvieran un espacio particular en donde se pudieran exponer distintos temas. Tenemos conferencistas de Ecuador, de Chile, de España, de Estados Unidos y de Colombia a nivel internacional. Y a nivel nacional nos acompañan de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Instituto de Astronomía de la UNAM y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Son conferencias muy importantes para nuestro posgrado. Los temas van variando desde temas de biología, temas de turismo, de neurofisiología, robótica y me parece que estos son los temas que estamos abordando. Los invitamos a que revisen el programa que está en la página del tecnológico y ahí están específicamente todas estas ponencias. El horario de las videoconferencias es a partir de las 9 de la mañana, hasta algunos casos hasta las 5 de la tarde. Van a comenzar el día de mañana a las 8 y media de la mañana, tenemos la inauguración del Congreso, 8 y media de la mañana. Lo van a poder, lo pueden ver a través de la página del Facebook del Instituto, Tech Campus Acapuasla. Y bueno, y estas videoconferencias, tanto de las carreras como del posgrado, pues para todos nuestros estudiantes van a utilizar la plataforma Zoom, pero también va a ser posible visualizarlas a través de Facebook Live. Y recalcar que gracias a este tipo de eventos, pues nos permite al Instituto vincularnos también con otras universidades, instituciones educativas, tanto nacionales como internacionales, así como también con el sector productivo.